Los juanetes provocan dolor y molestias. Farmalastic de Zinfa ha creado un protector con gel patentado de silicona que ayuda a aliviar las fricciones. Fino y discreto, se adapta a todo tipo de calzado. Farmalastic cuida tus pies. Y si sufres por los callos en los pies para ayudar a aliviarlos, prueba los protectores tubulares. Farmalastic de Zinfa.